Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches. Llegamos ya al final de este día jueves, donde vemos otra de las apariciones de Jesús. Jesús muestra las marcas de la crucifixión para ser reconocido, las marcas del dolor, las marcas de la pasión. Jesús no es que diga, esto no me dolió, miren, me voy a ahorrar esto y voy a dejar fuera todo lo que fue mi dolor, todo lo que fue este espanto de la cruz. No, es el signo precisamente por el cual se reconoce la resurrección de Cristo. Muchas veces nosotros queremos obviar nuestros dolores y sufrimientos, pero recordemos que son parte de nuestra vida, parte de lo que nos hace ser quienes somos hoy. No obviemos jamás las marcas y cicatrices de nuestra historia, porque significará también que dejaremos pasar muchas veces donde Dios caminó con nosotros en medio de nuestros dolores. Ojalá saquemos siempre fuerzas, saquemos siempre deseos de servir, aun en medio de nuestros dolores, de nuestras penas, y que las marcas de nuestros sufrimientos sean también un signo de que hemos resucitado con el Señor. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.